El clausura 2015 en Ascenso MX está por llegar a mitad de torneo, y los clubes saben que no pueden dejar ir puntos si quieren un boleto a la fase final del certamen. Este fin de semana se jugará la jornada 6. La actividad iniciará en el estadio universitario WAP cuando Lobo reciba Necaxa, un duelo en lo alto de la clasificación. Los poblanos vienen de vencer a Correcaminos como visitantes, suman 4 partidos sin conocer la derrota, por lo que querrán seguir con la racha positiva. Los rayos dividieron unidades ante Coraz la semana pasada, pero son sublíderes de la competencia y buscarán desbancar de liderato a los potros del Atlante. En el Sergio León Chávez se verán la cara de Irapato y Celaya en un clásico regional, un partido por el orgullo. La trinca acumula 4 cotejos sin triunfo, la jornada anterior perdieron el Alfonso Lastras por la mínima diferencia. Necesitan sumar para salir de la parte baja de la tabla general. Los cajeteros son últimos en el certamen con un punto, el cual lo consiguieron la semana pasada cuando igualaron con Ale Virges en el estadio Miguel Alemán Valdés. La actividad futbolística del viernes cerrará en el estadio Carlos Citurral de Rivero, con el duelo entre Mérida y Atlético San Luis. Los pupilos de Juan Carlos Chávez llegarán con el ánimo a tope después de quitarle el invicto al Atlante en calidad de visitante, y buscarán ante su afición sumar su segundo triunfo en forma consecutiva. Los potosinos vienen de vencer a Irapato, sin embargo no han logrado sumar fuera de su territorio, por lo que querrán hacerlo por primera vez. El sábado las acciones abrirán en Oaxaca, Alevrijes recibirá mineros. La escuadra dirigida por Ricardo Raya sumó un punto a la fecha anterior ante Celaya, sin embargo querrán mantener el paso perfecto en casa. Zacatecas viene de sumar su primera victoria en Eclasura 2015 y buscará seguir por la senda del triunfo. Dorados y Correcaminos se enfrentarán en el Estadio Banorte. El Gran Pez sufrió una derrota la semana pasada, pero todavía se mantiene en la parte alta de la clasificación, por lo que buscarán sumar de A3 para continuar en los primeros lugares. Los tamaulipecos saldrán a ganar como sea, para romper una racha de dos partidos perdidos en forma consecutiva. La actividad sabatina cerrará en la arena Cora con el duelo entre el subcampeón de la apertura 2014 y los líderes de Eclasura 2015. Correcaminos tiene paso perfecto como local e intentará seguir ganando en casa para escalar posiciones en la clasificación. Sin embargo, la tarea no será fácil ya que se medirán a los potros de hierro del Atlante. Los azulgranos perdieron el invicto la semana pasada, pero buscarán regresar a la senda del triunfo. La jornada cerrará el domingo en territorio tamaulipeco. Altamira recibirá Zacatepec. Los anfitriones están en el fondo de la tabla general, por lo que necesitan un triunfo. Los visitantes vienen de ganar por primera vez en el torneo y querrán mantener la racha positiva. Todo está listo para vivir la emoción de la sexta jornada de Eclasura 2015 en el Ascenso MX.